Cosami, líderes en soluciones financieras. Primero, Ale y Gloria, honra a Dios. Sabíamos que era fundamental para nosotros ganar, ganar confianza. Sabíamos que iba a ser un partido duro, un partido complicado. Acordate que ellos están en la zona baja de la tabla y que quieren rescatar puntos a como el lugar. Creo que nosotros, este partido nos ayuda a tomar confianza. Sabemos que se nos viene un partido difícil el miércoles, que tenemos que estar al 100 y mejorar en muchas cosas que dejamos de hacer. Y no cabe duda que cuando se hacen las anotaciones se marca esa diferencia, porque en partidos anteriores se había generado Kevin, pero la contundencia les hacía falta. Y hoy eso fue lo que ayudó para ese triunfo. Bueno, creo que el equipo ha generado, lastimosamente la pelota no quiso entrar, pero gracias a Dios se nos abrió el marco hoy. Y gracias a Dios seguir trabajando, como digo, seguir corrigiendo. Sabemos que se nos viene un partido difícil contra comunicaciones, pero creo que nosotros tenemos la mentalidad, la gana de seguir escalando en la tabla. Sabemos que estamos ahí cerca para estar entre los primeros seis y estar peleando la clasificación. Los goles dan confianza. Los triunfos, por supuesto, es complemento de todo esto. Me parece que eso va a ser un incentivo más para el próximo partido del miércoles. Sí, bueno, creo que para nosotros nos motiva, como digo, nos motiva. Nos ayuda a tomar confianza, a seguir en la pelea. Sabemos que tenemos que seguir trabajando de la mejor manera y sabemos que el objetivo está claro. A nosotros no nos han sacado nuestro objetivo, es estar entre los primeros seis y pelear por el título, que es lo fundamental. Sí, creo que lo importante era ganar el local. Nos habíamos propusido estar paso a paso, así que muy contentos por la victoria. Un buen regreso después de esa suspensión. Gonzalo aportando tres anotaciones hoy. Sí, sí, para un delantero es importante hacer goles. Creo que la suspensión me hizo bien para pensar para qué estoy y por suerte hoy lo pude mostrar. Por ahí cierta complicación en el primer tiempo. Arrancaron bien, crearon dos oportunidades de gol. Luego como que el equipo bajó un poquito. Pero algo que se pudo notar, Gonzalo, era que les hacían tres contra dos o tres contra uno sobre las bandas y ahí les dificultaban el accionar a ustedes por parte del equipo de Miss. Sí, creo que la presión en todo el campo fue muy importante. Ganamos la pelota, tuvimos la pelota. Hoy creo que lo hicimos muy bien el trabajo, así que nada, muy contento con el equipo. Y que fue vital no caer en desesperación porque luego viene la anotación, la primera para el 1 por 0. Creo que eso les da todavía más confianza para ir y buscar las otras dos. Sí, sabíamos que teníamos que hacer un gol en el primer tiempo para que se abra el arco. Por suerte vino y así que ya en el segundo fue un poco más fácil para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!